La noche Sé que te vi bailando, sentí mucha emoción Cuando me estabas mirando, sentí algo en el corazón Era la primera vez que yo me enamoré Era la primera vez que tu boca me sé Música Eres la chica que yo soñé ¡Dale, muero! ¡Dale, laracho! Música Cuando me estabas mirando, sentí algo en el corazón Era la primera vez que yo me enamoré Era la primera vez que tu boca me sé Música Y al ir bailando me ibas buscando Tus lindos ojos me estaban mirando Y al ir bailando me ibas buscando Tú eres la chica que yo soñé ¡Dale, laracho! ¡Dale, laracho! Y al ir bailando me ibas buscando